¡Venga! ¡Jara! ¡Está como las perras! ¡Está un acoso como las perras! ¡Si parece el manso! Me acaso al manso ¡Me cago en la madre que me paro! ¡Están un vago! ¡No, no! ¡Vaga! ¡Vaga! ¡Anh, amorellas! Que no se volsa. Que no se volsa. No se volsa. No se volsa. Mira, mira, se van a hacer por acá. Sí, a jugar, a jugar. ¡Hala, a jugar! Ha, estaba así. Se recorda todos ustedes que los jurados son las propias cuadrillas. ¿Todo otra vez? ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Me cago en la madre que haces. Ok, por ahí. ¿Dónde? Ah, que has venido a su esposa. ¡José! ¡José! Yo sé cómo soy el padre. ¡Hala! ¡Échale un bombay! A ver, se arrepete. ¡Os quedan dos minutos! ¿Dónde está la cara? ¿Había Raúl? ¿Había no estaba en la madre? ¡El coño mi madre! Raúl, escúchame. ¿Había no estaba en la madre? No, no. Que como no soy de GEA, no es el rumbo. ¡Sofía, por favor! Esta vaca no la remete. ¡Pégale en el culo! A ver si hace algo. ¡Quedan 30 segundos! ¡Pégale en el culo! ¡Dale en el culo! ¡Dale en el culo! ¡Pégale! ¡Oyes! ¡Dale en el culo! ¡Dale en el culo! ¡Pégale en el culo para remeter! ¡Oye, sa, patada! ¡Pégale allá! ¡Dale en el culo! ¡Dale en el culo! ¡Eliminadlo! ¡5, 4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Muy bien!